Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarte y que estés visitando mi canal. Hoy te traigo una pequeñita receta. Vamos a hacer un aderezo para nachos. No es un queso porque el queso ya está hecho. No lo voy a hacer, por eso te digo que voy a hacer un aderezo. Y lo primero que haré es poner este trocito de mantequilla porque voy a hacer muy poquito a calentar. Es lo primero que voy a hacer. Vamos a derretir este trocito de mantequilla. Y mientras se va derritiendo voy a agregar el queso. Vamos a agregar el queso, todo, todo, que no se nos quede nada. Bien, he agregado el queso cheddar y ahora lo que voy a hacer, mientras se va derritiendo, le voy a agregar la mitad de la leche nada más porque el resto lo voy a utilizar para diluir una cucharadita de maicena. Entonces estoy poniendo el queso, muy poquita mantequilla y leche. Podemos poner crema también. En la mitad de la leche puse nada más y la otra mitad voy a agregar una cucharadita de fécula de maíz o maicena. Y eso nos va a servir para espesar este aderezo. Ok, ahí está. Esto lo vamos a echar hasta que ya se haya derretido por completo el queso. Lo vamos a reservar aquí la leche con la maicena. Y también le voy a agregar un poquito de páprica y una pizca de cúrcuma. Esto es para que le dé un color más bonito, más vistoso al queso, al aderezo. Ya casi se derrite. Todavía quedan algunos grumos. Hay que seguirlo moviendo y con el fuego bajito para que no se queme y tampoco se pegue en el fondo. Entonces hay que estarle moviendo hasta que no nos quede nada de grumos. Lo siguiente que haré es agregar el resto de la leche con la fécula de maíz. Y también incluye ahí pues la cúrcuma y la páprica. Ahora sí, a seguir moviendo y esperar que se caliente bien para terminar de hacer este aderezo. Pues bien, como puedes ver, mira qué bonito color. Ya con la cúrcuma ya sube un poquito el color amarillo y ya no está tan claro. Porque por la leche, aunque el queso es muy fuerte el color, con la leche se baja el color. Y por eso le pongo una pizca de cúrcuma. Pero igual puedes obviarla. Y nada más te va a salir más clarito el color. Pero va a salir el mismo sabor. No le cambia nada el sabor poniéndole la cúrcuma. Bueno, entonces nada más fue queso cheddar, fue leche. La leche la puedes sustituir por crema. Puedes utilizar crema, pues te va a salir más rico. Utilicé queso, leche, cúrcuma, páprica. Y la cúrcuma igual es opcional, nada más es para dar color. Y es todo lo que utilicé. Y un poquito de mantequilla. A mí no me gusta ponerle tanta. Y también he puesto, pero para espesar esta crema, lo que le he puesto es maicena. Si no tienes maicena, puedes poner harina. Tienes que diluirla primero en agua. Una cucharadita, una media cucharadita, dependiendo la cantidad que vayas a hacer. Pues es muy fácil, muy práctico. Así que ya está. Este es el queso base o el aderezo base. Luego ya te mostraré un video de cómo prepararlo para hacer los nachos. Este es hacer la base. Ya tú después lo preparas, no sé, con jalapeño, con lo que le quieras poner, con chile chipotle o con lo que le quieras agregar. Pero esta es la base, el queso básico. Pues espero y te haya servido este videíto, que lo pongas en práctica. Pues ojalá y lo hagas, lo pongas en práctica, como te decía, se lo hagas a tus niños, si tienes niños, para que botaneen unas deliciosas tostaditas o también para unas sabritas, unos chips. Pues aquí lo vamos a disfrutar con esas tostaditas. Mira qué ricas. Y sabe muy rico este aderecito. Este no está muy espeso. Te voy a decir la razón. Porque yo ya tengo hecho. Entonces nada más hice muy poquito para mostrarte cómo es que lo hago. Y luego yo ya lo voy a agregar a la otra cantidad que tengo ya. Y en otro video te diré cómo prepararlo ya para los nachos. Este nada más es para hacer la base. Ya tú lo saborizas para hacer unos ricos nachos. Entonces pues que lo hagas, que lo disfrutes y que tengas un excelente día.